Yo estoy aquí en este estadero, como los fines de semana, siempre llego muy puntual. Sube el volumen rompero, mira que requita el cuero, y pronto va a descargar. Vive el momento sonero, vive el momento ligero, que algún día va a terminar. Ponte la pinta al salsero, mira que el tiempo se acaba, y pronto vas a llorar. Mira que platicas a tumba, y el señor de los palitos, se comienza a despertar. Chas tumba, viento tumbado, te estés en el escenario, comiencen a guarachar. Suelta lo mejor que sabes, y que la gente que pase, no te vaya a intimidar. Y que el dueño del estadero, ni siquiera se le ocurra, esta rumba a terminar. Estadero, el sitio de los rumberos. Estadero, aquí se tocan los cueros. Estadero, la gente empieza a gozar, vamos a desaguarachar. Estadero, la gente empezó la rumba. Estadero, aquí se tocan los cueros. Estadero, la gente empieza a gozar, vamos a desaguarachar. Toda el mundo así.